Hola, el día de hoy vamos a realizar una liberación manual para una tensión muscular del esternocleidomastoideo responsable de las famosas tortícolis. Para esto le pedimos a nuestra paciente que incline el cuello al lado contrario y lo rote, que intente despegar la cabeza de la camilla y como vemos aquí notamos esternocleidomastoideo. Vamos a ubicar los dedos, dos dedos de manera transversal e iniciamos deslizamiento suave, con presión constante. Vamos a ir desde la región del amastoides hacia la región external. Podemos estar de 15 a 20 segunditos en cada porción y deslizamos, sostenemos y continuamos. Vamos hacia la región más proximal. Y continuamos y lo podemos realizar ya esta vez de manera longitudinal. De distal a proximal. Descansa. 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 Gracias.